Esta cinta de correr eléctrica profesional diseñada para revolucionar su estado físico y adaptarse perfectamente a su hogar o lugar de trabajo se llama la Physic FW One. Esta moderna plataforma para caminar combina funcionalidad y tecnología avanzada para ofrecer una experiencia de entrenamiento óptima. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Primero, destaca su motor silencioso de 2.0 HP que opera a menos de 30 decibelios, lo que permite un uso discreto sin molestar a quienes están a su alrededor. A pesar de su tamaño compacto, esta cinta de correr soporta hasta 110 kg, proporcionando un entrenamiento seguro y estable para usuarios de todos los niveles. La cinta llega completamente ensamblada, lista para usar. Su diseño ahorra espacio y sus ruedas facilitan su almacenamiento y traslado. Con dimensiones de 121 cm de largo, 50 cm de ancho y 12,9 cm de altura, se puede guardar fácilmente debajo de camas, sofás y escritorios, lo que la convierte en una opción ideal para el hogar como para la oficina. Esta es una máquina 2 en 1 que permite caminar y trotar con un rango de velocidad de 1 km hora a 6 km hora. Esta versatilidad la hace adecuada para diversas necesidades de fitness, ya sea mantenerse activo, quemar calorías o realizar entrenamientos de rehabilitación. Es una opción excelente para que la use toda la familia. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Una característica destacada es su experiencia de ejercicio interactivo, gracias a la aplicación Bluetooth gratuita de por vida. La app incluye mapas, programas y competiciones, ofreciendo un entrenamiento dinámico y atractivo. Además, la cinta de correr ofrece dos modos de control, un control remoto inalámbrico y la aplicación Bluetooth, permitiéndole manejar sus entrenamientos de la manera que prefiera. La seguridad y la comodidad son prioridades en el diseño de esta cinta de caminar. Está equipada con una correa antideslizante, antirruido y antigolpes de 500 mm de ancho, garantizando un entrenamiento seguro y cómodo. Sus materiales de alta calidad y diseño meticuloso lo convierten en una solución de fitness confiable y eficiente para su hogar. En resumen, el Physic FW One es una opción excepcional para aquellos que buscan una cinta de correr compacta, silenciosa y fácil de usar, con la flexibilidad de un uso doméstico o de oficina. Y una experiencia de ejercicio interactivo que mantiene la motivación y el compromiso con sus objetivos de fitness. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite.